Vamos también compañeros a repasar qué fue lo que sucedió en el estadio Los Cuchumatanes porque nos da pie a saludar a toda la gente de Huehuetenango que abarrotó ese estadio dándole aliento al equipo de Chinabajul que con el empate estaba peligrando porque Zacapa va ganando ese partido pero acá están diferentes acciones, también el cuadro de Antigua se le hace dificilísimo más bien no saca puntos de Los Cuchumatanes que aquí se ponía a ganar el cuadro de la X, ponía el 1 por 0 Lucas Gómez entonces el argentino Lucas Gómez contra su ex equipo la ley del ex hizo presente lo que sí te digo hay que llevarla ahí a algún registro y después Joshua ubicó el ex Xelajú Mario Camposeco salido de la cantera, incluso capitán del cuadro de Los Chivos en la especial ponía el 2 por 0 y ahí sí el cuadro de Pablo Chentrone explotaba de júbilo porque salvaba la categoría ya no tiene que esperar a qué es lo que suceda mañana en Malacatán en ese duelo contra Zacapa y además se queda para pelear el título y lo que hay que mencionar también Estuardo Sicán fue figura en los primeros 45 minutos y aparte hoy Romario Luisa Silva que nos tiene acostumbrados a ser un killer dentro del área estuvo muy flojo y eso le permite también a Shinabajul retomar confianza porque por lo menos en el primer tiempo dos o tres pelotas de gol sacó Sicán que pudo haber cambiado la historia del partido a favor de Antigua pierde el liderato y el acumulado en el mismo partido que increíble a manos de una X que ahora se vuelve muy peligrosa por el estado anímico en el que entra a pelear por el título tenemos que hacer otra pausa acompáñenos ya regresamos con más de Línea de 5